... ...tiene la palabra la señora diputada Roxana Reyes. Gracias, señor Presidente. Estamos tratando un proyecto que va a afectar muy directamente a la provincia de Santa Cruz y especialmente a la ciudad de Río Gallegos que represento en este momento. Debemos hacer un poco de historia y recordar que la zona franca fue solicitada en el 2007 por el actual senador Eduardo Costa y recién en el año 2015, poco antes de que el gobierno anterior terminara su mandato, fue dictada la resolución que habilitó la zona franca industrial y comercial. Ahora el gobierno en el 2018 ha dictado la reglamentación y lo cierto es que extender los beneficios de la zona franca al comercio minorista sin cuidar al resto de los comercios que se han establecido durante años en la provincia de Santa Cruz puede significar un impacto negativo en muchísimas fuentes de trabajo de comercios que históricamente hay en la provincia de Santa Cruz. Es por eso que si bien nosotros aplaudimos la circunstancia de que se haya habilitado desde el ejecutivo este tratamiento de este proyecto, también entendemos que en la reglamentación y a través de instancias legislativas posteriores tenemos que monitorear el funcionamiento de este proyecto, la aplicación de este proyecto porque la mano de obra en la provincia de Santa Cruz en primer lugar es la mano de obra de la actividad pública, del empleado público y en segundo lugar es de las industrias y comercios que durante tantos años han luchado con ventajas comparativas tan complicadas en Santa Cruz. En Santa Cruz los costos son altísimos, los comerciantes tienen altos costos de transporte, tienen altos costos en razón de la distancia y por esto es necesario que evaluemos, que le demos ventajas comparativas e impositivas también a quienes no están dentro de la zona franca en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no todos los comercios van a poder trasladarse a la zona franca y si esto impacta negativamente en los comercios de Río Gallegos o de Caleta Olivia, claramente, en este caso particular de Río Gallegos porque es la zona limítrofe, claramente va a ser pérdida de fuentes de trabajo. Es por esto que le pido a este honorable Congreso que si bien acompañamos este proyecto, pedimos el tratamiento en simultáneo de un proyecto que le dé ventajas impositivas que haga que pueda coexistir tanto los comercios que se instalen en la zona franca de Río Gallegos como los comercios que permanezcan por distintas razones dentro de la localidad, dentro de Río Gallegos que son comercios históricos y que de pronto no van a poder trasladarse por razones de costos a la infraestructura de la zona franca. Gracias, señor Presidente.